Acabo de regresar del cine de ver Sound of Freedom. Esta película, pues creo que, digo, fue la número uno en México en este fin de semana en taquilla. Entonces mucha gente ya sabe de qué trata, ya escucha hablar de ella, conocemos la polémica, todo. Mucha gente ya sabe de qué va la película. Fui a verla, obviamente con expectativas, porque incluso yo ya hablé en su momento en un video de esta película con expectativas de ver una película. Y lo que vi es totalmente distinto a lo que yo creí que iba a ser. En un sentido... No sé. Creo que va a ser muy complicado hablar de esta película, pero voy a dividir este video en dos partes. Una hablando de la película en sí, y la otra, que espero que se queden hasta el final para entender mi punto de vista, hablando de toda esta situación y el problema que ha causado esta película en los espectadores. Por eso, hoy vamos a hablar de Sound of Freedom. Amigas, amigos y miembros del Cine Club, Sound of Freedom es una película producida por Eduardo Verastegui, y vaya que te recuerdan que está siendo producida por él. Dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel, es una película que habla acerca de Tim Ballard, un hombre que en su momento en la vida real renunció a su trabajo en el gobierno de Estados Unidos para rescatar niños que eran víctimas de tráfico de personas. Uno de los principales problemas que aqueja al mundo en general. Incluso hay un dato estadístico al final de la película donde te dicen que en este momento hay más personas siendo esclavas que incluso en tiempos de cuando la esclavitud era legal. Ese dato a mí sí me impresionó, fue como wow. Pero vamos a hablar de la película en sí. Evidentemente toda película tiene un sentido propagandístico y toda película tiene un discurso. Siempre cualquier película, pues obviamente cualquier director que crea una película va a querer decir mi película, mi historia va a hablar sobre esto. La moraleja, el mensaje, el discurso, todo siempre va a ir dirigido hacia un comentario que el director hace por medio de su película. Está bien, así ocurre siempre. Sin embargo, hay algunos momentos donde en esta película no entiendo bien cuál es ese discurso. Evidentemente está generando conciencia hacia el tráfico de personas para que nos demos cuenta de que es uno de los grandes problemas y los grandes males que aquejan a la sociedad. Pero se diluyen algunas cosas que no terminan por entenderse. Porque en algunos momentos hacen ciertos comentarios sobre Dios y entonces sobre qué está sustentado el mensaje de la película. Es una película que genera conciencia por medio de Dios. No sé, es muy extraño entenderla. Y creo que principalmente la película se me hizo ok. Tiene momentos de tensión, tiene momentos muy dramáticos, muy melodramáticos. Digo, es una película... Hay escenas donde principalmente hay cosas que en términos de dirección, de producción, etc. No entiendo como por qué tomaron ciertas decisiones. Como utilizar estas imágenes de acción real para... O sea, porque evidentemente está inspirada en hechos reales. Y utilizar imagen de archivo de este tipo de cosas, de estos operativos. Pero al mismo tiempo vemos la dramatización. No sé, es que la película tiene tantas cosas. Es como un tazón de sopa donde le estás poniendo todo. Y dices, ok, vamos a salirnos un poco de la receta y agregarle esto de mi propia cosecha. Que al final... Ah, se siente como una gran mezcla de cosas que parece que están en favor del discurso de la película. Pero terminan por confundir al espectador. Digo, el mensaje se entiende. Y vaya que se entiende. Pero hay tantas cosas que le agregan a la película que terminas por sentirte abrumado. Y no abrumado por el peso de la historia. Sino abrumado por todo lo que estás viendo. Me gustó la actuación de Jim Cariezel. Me encantó. Tiene buenos planos. Tiene una fotografía muy buena. Me gusta cómo maneja la tensión. Me gusta cómo crea este mood y estas ambientaciones. A pesar de estar viajando constantemente, podemos notar cómo los diferentes escenarios que la película plantea se sienten muy distintos. A pesar de que todos son muy parecidos por lo horrible que es el tema que se está tratando. Y en verdad, creo que en términos de construir la película por medio de los distintos departamentos como arte, vestuario, etc. Hace un buen trabajo. Me gusta mucho. Y como dije, estas secuencias de tensión se logran bastante bien. Y estas secuencias de acción también. Hay planos que me gustan. Como por ejemplo, cuando un personaje se reencuentra con su padre. La cámara se queda estática para ver la reacción de uno de los niños. Y entonces todo el rato estamos viendo esa misma reacción. Y yo digo, ese plano me gusta porque se está enfocando en solo la expresión y en solo la interacción entre los dos personajes. Eso es bueno porque utilizan elementos cinematográficos que no se habían visto en la película. Pero, no sé, hay tantas cosas. Pero bueno, eso es hablando de la película. Hay un problema. La película ha polarizado a la gente. Principalmente por toda esta polémica que hubo en torno a la misma película. ¿Por qué? Porque empezaron a haber teorías de conspiración respecto a estas grandes élites mundiales. Pero también porque nosotros nos dejamos llevar por eso. Y me incluyo a mí también. Yo también subí un video hablando y fomentando eso. Pero hay un problema. Y es que para el espectador común o para el espectador, la película solo vale por el mensaje. Y es como, el mensaje está claro, se entiende que está hablando para generar conciencia. La película es una obra maestra. Y estamos reduciendo, reduciendo, sí está bien dicho reduciendo, reducimos la película a solo el mensaje. Ya no importa la música, la dirección, las actuaciones, la edición, el montaje. Ya no importa eso. Solo importa el mensaje. Y no. El cine es totalmente distinto. El cine es un producto que se complementa de un montón de apartados. Y reducir la película a ser buena solo por el mensaje es... No valorar la película en sí. La verdad, hay que reconocer que muchas películas a lo largo de toda la historia han transmitido mensajes muy poderosos. Y obviamente, en algunos casos, polarizados y políticos. Que hablan desde un montón de temas, desde cosas sociales, hasta cosas políticos, hasta dilemas éticos, etc. El cine siempre ha sido una plataforma para contar historias que pueden generar un resonar a nivel profundo de todos los espectadores. El cine nos hace reír, nos hace llorar, nos hace conmovernos, nos hace sentirnos parte de la audiencia en un abrazo colectivo que no es tangible. Pero ahí está cuando estamos sentados en las salas de cine. Ese es el poder del cine. Pero no es solo por el mensaje. No es solo por la temática. No es solo por el discurso. Es por todas las áreas que engloban para crear una película. Todos los departamentos que en conjunto convergen para presentar una película. Y aunque el mensaje es una pieza muy, muy importante de la película, no debemos priorizarlo por encima de la película misma, ya que esto genera un gran problema. Principalmente, la película no es solo un vehículo para transmitir un mensaje. Es una forma de arte que involucra un montón de elementos creativos. La dirección, la fotografía, la música, la actuación, el arte, el vestuario, etc. Todos estos elementos se complementan para crear una experiencia cinematográfica en su conjunto. Entonces, si enfatizamos en exceso todo el mensaje de la película, existe el riesgo de que la calidad artística se vea comprometida. Y creo que así pasó con Sound of Freedom. Muchos cineastas se pueden sentir presionados para transmitir un mensaje específico de manera directa. Y eso hace que la narrativa se pueda ver forzada. Y obviamente se simplifican temas demasiado complejos. Y eso hace que las películas se sientan más como herramientas de propaganda que como una obra de arte genuina. Por eso hay que ver cuál es lo que estamos valorando cuando vemos una película. Si la película en sí o el mensaje. Quiero dejar este momento de reflexión por ver todo lo que ha ocurrido con la película. Para que no digamos que es buena solo por el mensaje. O que si a alguien no le gustó, digamos, Ah, entonces tú estás a favor de este problema tan horrible que aqueja a la humanidad. No es tan sencillo y no es tan polarizado. Simplemente, pues, dejo esta reflexión para todos nosotros. La verdad, si yo tuviera que darle una calificación a esta película, Probablemente le daría un 6. Como dije, la película es buena. Está ok. Hay cosas que me gustaron. Hay cosas rescatables. Pero, ah, no nos dejemos llevar por solo el mensaje de la película. Pero quiero saber qué opinas tú respecto a Sound of Freedom. Quiero ver qué opinas acerca de esta película, respecto a todo lo que ha ocurrido. Y sobre todo, ¿qué opinas de la película en sí? No solo el mensaje, de la película en sí. Platiquemos con respeto, debatamos, etc. Ya sabes, como siempre, con respeto, hablando de la película. Y sin ofendernos si nuestros puntos de vista chocan. Y, pues, bueno, este fue mi video hablando sobre Sound of Freedom. Espero que les haya gustado y espero platicar con ustedes. Espero que tengamos un buen diálogo en los comentarios. Pues, no me queda nada más que decir muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por el cariño que me demuestran con comentarios, con likes, etc. Y, pues, bueno, ya nos veremos próximamente para hablar de cine, películas, series, de todo esto que a todos nos encanta. Yo soy Alan Juvenal, este es Cine Club, y no olvides ir al cine.